Música Palmitas, 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 palmitas Música Que solo me voy quedando viviendo un aval Voyendo a cantar al río para el carnaval Me acompaña en la esperanza, en la soledad Cuando nos sirva el huayca, volvamos por esa letra Música Árbol fuiste bien composo, pobre corazón Árbol que quedó sin hojas y miro ni amor Dile, dile, chacarera, esa flora al sur Que la noche yo la busco por la cruz del sur Música Música